No solo los peruanos pensamos en el Perú, el Perú ha estado presente en el cine mundial. Y justamente sobre este tema, Ricardo Bedoya ha escrito El Perú Imaginado. ¿Qué películas adaptadas de libros y donde se menciona el Perú transmiten visiones de algún interés? La más popular adaptación literaria es sin duda El Puente de San Luis Rey. Se han hecho tres versiones desde la época muda. Entonces tal vez sea la película que ha tenido mayor presencia en el curso de los años. Hay otras, incluso hay películas como El Viejo y el Mar, por ejemplo, que no están ambientadas en el Perú. Hemingway no pensó en el Perú cuando escribió El Viejo y el Mar, pero cuya traslación cinematográfica incorporó imágenes del Perú. Incluso Hemingway estuvo en el norte del Perú tratando de pescar un merlín. Su libro parece tomar la idea de Comunidad Imaginada de Benedict Anderson, pero la inversa. Es decir, no para determinar los rasgos comunes que los peruanos creemos que nos identifican, sino para definir las características que se nos atribuyen desde el extranjero. El Perú está asociado con tres o cuatro nociones fundamentales. El País del Oro, por ejemplo, es el lugar donde se viene a cumplir con el sueño del dorado. Es decir, a encontrar esa riqueza. Otra idea que reaparece constantemente es la lejanía. Somos un lugar remoto, somos un lugar lejano. Otra noción que aparece a menudo vinculada con el Perú es el país del viaje. Es el país, el territorio que hay que viajar, por el que hay que viajar. La cámara va recorriendo espacios andinos, espacios amazónicos y los va descubriendo. Y el espectador se va construyendo como curioso, como mirón, en relación con esos escenarios. ¿Qué elementos han determinado de manera más significativa la visión del Perú que se tiene de afuera? ¿Nuestra historia, nuestra geografía, nuestra cultura? Yo diría que las tres cosas, historia, geografía y cultura, están muy presentes. Y están de alguna manera combinados. Hay muchas películas que se ambientan, por ejemplo, en el pasado. Desde una adaptación de Peter Schaffer, famosa, ¿no es cierto? Una adaptación de una obra teatral, La Real Conquista del Sol, que cuenta en una versión un poco rocambolesca, el encuentro, ¿no es cierto?, de los españoles con un territorio distinto. Y la captura y muerte de Atahualpa por Pizarro, en una secuencia muy particular y muy extravagante, ¿no? En la que se van escuchando, se va escuchando música sevillana. Hollywood siempre ha dado del Perú una visión aventurera. Hay una película que a mí me gusta mucho, que se llama El halcón de los mares. Es una película de piratas, con Errol Flynn. Errol Flynn es una de las grandes estrellas del cine de los años 30. Y en un momento de esa película, él, que se va a separar de su amante, de la mujer que él idealiza, le dice, en una iglesia en el Perú, vi el retrato de una virgen tan bella como tú. Es como siempre pienso de ti, como mi señora de las rosas. El arte, el romance, el amor, la sobrevivencia. En América Latina la cosa es distinta, sobre todo en los últimos años. En América Latina, las películas latinoamericanas vinculadas con el Perú dan otra visión. ¿No? Generalmente ha habido... En fin, las visiones del cine argentino, por ejemplo, del Perú son visiones históricas. Lo mismo que pasa con el cine mexicano. Cuando el cine mexicano ha hecho películas sobre el Perú, las ha ambientado en la época de la colonia, ¿no? En la época del virreinato. El Perú sigue siendo un país periférico para el cine internacional. Es un país que, en los últimos años, yo te diría en las últimas dos décadas, está asociada con la noción de violencia, con la noción de... con el tráfico de drogas. ¿En qué medida algunos elementos de la identidad peruana favorecen o facilitan el exotismo con que se suele contemplar a nuestro país desde afuera? Nosotros hemos exportado visiones exóticas. Hemos exportado, por ejemplo, la imagen de Ima Sumac. Cuando los peruanos hemos reaccionado a ciertas imágenes, a ciertas representaciones del Perú en el cine internacional, ha sido siempre con cierta molestia, ¿no? Con cierto desagrado. Recuerdo una de las películas de Indiana Jones. Se suponía que la película alteraba la verdad histórica. Lo cual a mí me parece absurdo, porque en realidad la fantasía es la fantasía, ¿no es cierto? Y el cine está hecho de esos trozos, esos trozos sacados de aquí y de allá para crear ficciones mayores, ¿no? Entonces ha habido como una especie de rechazo a la realidad histórica, a la deformación, entre comillas, de la realidad histórica, sin tener en cuenta esa dimensión de fabulación, ¿no? ¿Cuál es la película que habla sobre el Perú o ambientada aquí que ofrece, a tu parecer, una visión más singular y por qué? Te mencionaría básicamente dos, tres. Te diría La carroza de oro, de Jean Renoir, que es una de las cumbres de la historia del cine y que está ambientada en Lima, recogiendo un poco la leyenda de la perricholi en la corte del Rey Amar. Solo los ángeles tienen alas, que es esta película ambientada en el pequeño pueblo de Barranca, convertida en este lugar donde entran y salen pequeños aviones y que es, sin duda, una de las grandes películas que se hayan hecho. Y la tercera que te mencionaría, que tiene referencias al Perú, no está ambientada en el Perú, pero tiene algunas referencias del Perú, es El Río, también de Jean Renoir, donde hay un personaje extraordinario que quiere acabar sus días de desarraigo, itinerario permanente en el Perú, en ese Perú lejano. Y es una película ambientada en la India que habla del Perú, ¿no? Creo que esas tres son obras maestras y el ser, películas tan extraordinarias, hacen su singularidad.